Música Es un día a las doce Y aunque es tarde él comienza a llamar Que es lo que querrá, no sé Honestamente no quiero contestar Quiero volver a ese lugar Donde yo lo llevaba al paradiso No sabe qué, que me enteré Y yo no le perdono lo que hizo Ya no le perdonó lo que hizo Ya no volveré a caer Tus labios ya me saben hacer No me quieras convencer Por favor, para de llamar Ya no volveré a caer Tus labios ya me saben hacer Creo que me confía alergica El amor Me dice que me quiere Que ya no te duerme, le duele Que espere y que me quede Que si en mi su lado se muere Mentira, todo lo que hice es mentira Que ibas a cambiar un día Todo eso de que me quería era mentira Quiero volver a ese lugar Donde yo lo llevaba al paraíso No sabe qué, que me enteré Ya no volveré a caer Tus labios ya me saben hacer No me quieras convencer Por favor, para de llamar Ya no volveré a caer Tus labios ya me saben hacer Creo que me confía alergica El amor Es un mes de las doce Es un mes de las doce Y aunque es tarde él comienza a llamar Es lo que querrá, no sé Honestamente no quiero contestar Quiero volver a ese lugar Donde yo lo llevaba al paraíso No sabe qué, que me enteré Ya no volveré a caer Tus labios ya me saben hacer No me quieras convencer No me quieras convencer Por favor, para de llamar Ya no volveré a caer Ya no volveré a caer Tus labios ya me saben hacer Creo que me confía alérgica al amor Alérgica a tu amor Gracias por ver el video